Muy buenas tardes amigos, nosotros somos Brandon y Ruben TV. Que milagro, años sin verte. Años sin verte, hoy regresamos después de varios meses sin grabar, estamos aquí de vuelta. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Estoy emocionado. Ya la gente lo vi en Instagram tal vez, pero no hay video en YouTube. ¿Qué traemos ahora? Traemos el unboxing y review del Oppo Watch X, el nuevo reloj de la marca Oppo que nos viene con muchas sorpresas. Nos lo regalaron, gracias a la marca, un saludito a Oppo. Ahí a Oppo, gracias por mandarnos para hacer videos. Exacto, y buen reloj, la verdad lo está usando, pero ustedes van a ver todo a detalle, así que quédense, acompáñenme. Bueno, acompáñenos. Acompáñenos. Vamos, vamos, vamos. Y pues no se diga más. No se diga más, ahí estamos. Vamos a ver el video. Y bueno amigos, este es el unboxing del Oppo Watch X. La verdad pues la caja se ve algo llamativa. Yo la veo bastante bien, creo que buen diseño, me gusta, tiene como textura. Y pues bien, bien. Atrás tapamos porque no creemos que nos da aquí. Pero luego. Aquí viene patentado por We are us by Google. By Google. By Google. Así que procedemos. Y ahora procedemos al unboxing. Bueno amigos, este, vamos a proceder a tapar la caja y ver lo que hay en el interior. A ver, ayúdame Rubén. Y como podemos ver aquí adentro está el dispositivo. Pues se ve muy elegante, la verdad. Me gusta, me gusta. Creo que tiene buen diseño, ya. Vamos a ver, vamos a ver, un poquito más. Ahí podemos ver que desde la caja nos incluye la correa. Muy bien, la verdad. Así que procedemos a sacarlo y a ver qué tal está. A ver Rubén, ayúdame. Ok. Como podemos ver aquí viene el reloj. Aquí está esa pestañita para sacarlo más fácil. Y así sale más fácil. Lo ponemos aquí a un lado, un momento. Y vamos a concentrarnos en lo que más viene en la caja. Amigo Brandon. Ahí te ayudo. Como pueden ver. Tenemos del lado derecho viene el cargador. Que ahorita Rubén lo va a proceder a sacar. Y del lado izquierdo tenemos el instructivo. Que obviamente como nosotros decimos en el canal. Nadie lo lee. Nadie lo lee, exacto. Así que Rubén, ayúdame a sacar el cargador. Ok. De este lado como dijo el amigo Brandon. Este está el cargador. Igual. Muy fácil. Tiene una pestaña. Que nada más lo ponemos a calar. Así de fácil sale. Y acá abajo. Trae lo que viene. El adaptador. Que viene entrada tipo C. Ya no tienes que cargar otro cable para cargar este dispositivo. Pues ya cualquier teléfono tiene entrada tipo C. Bastante accesible porque ya no hay que buscar otro cargador. Que el USB-A y así. Y me gusta. De este lado ponemos el cargador. Y acá adentro traemos el cable. Como dijo el amigo Brandon. Ya viene entrada USB-A. A USB-C. Lo ponemos aquí a un lado. Vale la pena abrir los manuales. Creo que sí. Pero pues nadie lo ve. Tenemos que checar todo. Aquí está. Y nadie lo ve. De este lado tenemos lo más importante amigo Brandon. El reloj. El reloj. Pues vamos a sacarle el protector. Amigo Brandon puedes abrirlo por favor. Vamos a encender. Vamos a encenderlo. Y pues a ver que nos sale. Y así vemos que inicia. Como podemos ver los materiales. Viene muy bien construido la verdad. Quizás sea un... La leyenda de un poco en la pantalla de inicio. Muéstralo un poco. Le voy a quitar la correa para que lo veas mejor. Como podemos ver aquí está el reloj. En la parte de atrás ahí vemos los sensores. La cantidad de sensores que hay. Que la verdad viene muy completo. Eso lo vamos a ver ahorita en el review. Sigamos viendo como prende. Aquí viene la correa. Que es ajustable. Tiene varios puntos de anclaje para que tú lo ajustes a la medida de tu antebrazo. Muñeca sería ¿no? Muñeca claro. Y pues aquí está iniciando todavía. Aquí como podemos ver ya inició. Inició muy rápido la verdad. Y se ve muy 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 buen construido. La verdad. Siento que es muy calidad muy premium diría yo. Muy premium. La verdad que para el precio que está. Pues viene muy completo la verdad. Y vamos a mostrar un poco de... Lo que trae así es rápido. Porque en el review les vamos a mostrar más completo lo que trae. Como puedes ver en la pantalla de inicio. Pues vienen varias cosas. Tenemos notificación, volumen, linterna. Tienen una linterna que ustedes dicen ¿para qué? Pues nos dan tres niveles. Nos dan el azul, el rojo y el blanco. Que para algo te ha de servir la verdad. Exacto. Tenemos Google Pay. Que pues básicamente ya los Apple Watch ya los traen. Como pueden ver ya tengo mi tarjeta. Ahí la tapamos, ahí la tapamos, ahí la tapamos. Ahí la tapamos, pero ahí está. Y si deslizamos a la derecha nos sale nuevo entrenamiento. Pasos, calvorillas, todo. ¿Qué más Rubén? Este, te mide el sueño. Por ejemplo aquí mi amigo Brandon durmió 7 horas 43 minutos. La verdad. Bastante tiempo. Duerme bastante. También tenemos la frecuencia cardíaca. Como pueden ver, está harta ¿eh? Hace 45 minutos. O sea, estábamos jugando a FIFA. Pues la emoción se siente. La emoción se siente, claro. Si seguimos deslizando tenemos el estrés. Sigue normal. Está medio estresado mi amigo. Más o menos. Si le picamos pues nos los mide ¿no? Del otro lado tenemos los entrenamientos. Que son bastantes diría yo. Viene con bastantes modos. La verdad viene muy completo este reloj. Es un reloj que tiene muchas funciones. No solamente deportivas. Sino que es un reloj muy completo la verdad. Por otro lado tenemos el cronómetro. No. Si. Y ya nos da cuenta atrás. Temporizador mejor dicho. Lo podemos pausar. Y también tenemos la ubicación. Bueno el clima ¿no? Que pues va a estar lloviendo. Como pueden ver se actualiza constantemente. Y ahí lo puedes actualizar con ese botoncito. Que está ahí. Y el nivel de batería. Ahorita tenemos 92 y tenemos ahorro de energía y más cosas. La verdad viene muy completo amigo Brandon. Eso pues lo vamos a seguir viendo en el review. Y pues nada amigos. Hasta ahí. Este es el video de hoy. Espero que pues les haya gustado. Y pues se vienen cosas grandes para este reloj. Que la verdad es un reloj muy completo. Para el precio que tiene. Pues tiene características de un reloj mucho más caro. Así que ya saben. Pues esperen el review. Comenten acá abajo. Y eso es todo amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!